...la hora de espectáculo con música, con son cubano, nos cuenta Chacra. Más festejo, chicos, porque ya festejamos Paca Paca, festejamos Tinelli, y ahora teatro y música argentina y cubana. Con una caipirinha. ¿Perdón? Con una caipirinha en la mano. Siempre viene bien, así es. No, no, si es cubo es mojito. Mojito, claro. Claro, vamos a una caipirinha en Brasil. Si tú no toco caipirinha, ¿dónde vaya? En Brasil, claro. Bueno, los festejamos por las cuatro décadas de las relaciones bilaterales. Si les parece, estuvimos en la presentación y nos cuentan un poco de qué se trata. A ver. Estamos aquí en la Casa del Bicentenario, conmemorando los 40 años de recuperación de las relaciones entre Cuba y Argentina. Este reencuentro con la consigna de nos volvemos a encontrar y con una serie de eventos que van a tener lugar con la magnífica compañía teatral infantil La Colmenita, con Liliana Herrero y otros artistas que viven teniendo puentes entre ambas culturas. Bueno, acá hay una verdadera recorrida por lo que es la historia de las relaciones entre Cuba y Argentina. Y yo creo que hablar de las relaciones entre Cuba y Argentina es hablar de la historia de la patria grande. De corazón nos sentimos como en casa, estamos muy unidos, nos parecemos mucho en eso de entregarse por entero a la cultura. Yo los considero a ustedes nuestros maestros del teatro, por ejemplo, somos teatristas y cada vez que compartimos, y más ahora que se va a lanzar La Colmenita del Sur, se van a unir las colmenitas que están acá en Buenos Aires, allá hay cinco, en barrios como Banfield, como Lanús, como Hurlingan, como Escalada, la de la capital federal, y nos vamos a unir en el Teatro Cervantes el miércoles y el jueves. En la ocasión anterior nos unimos a una colmenita embrionaria que existió acá, y ahora nos unimos a cinco colmenitas, quiere decir que como en el mundo animal se están multiplicando los enjambres, los panales, y que eso sea un preludio de lo que va a pasar en todo el sur con las colmenitas, creo que es lindísimo porque es el futuro, son los niños que se están uniendo para seguir restableciendo relaciones, para seguir haciendo cultura.